No me importa qué me acriste, lo que sientes de tus ojos, que no trajes de ti, y no trajes de tus ojos, y no podré creer mucha gracia de tus ilusiones, por que se va a esta vez, quisiera que se marchara otro amor, que tuviese cuarenta minutos por medio, que nadie me lo hará siquiera, no puedo creer que la perdemos. ¡Ay, qué me pasa! ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuándo empiezas? ¡Señor! 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 ¡A lo que yo estoy haciendo! ¡A lo que yo estoy haciendo!